En este gobierno no habrá impunidad. El presupuesto será ejercido con visión de Estado, equilibrio, disciplina, eficiencia, sentido social y estableciendo prioridades. En este gobierno nadie, sin importar nombres o cargos, estará por encima o al margen de la ley ni del interés ciudadano. Este gobierno dirá lo que hace y hará lo que dice. La transparencia será la regla y no la excepción. En un marco de colaboración institucional, hacemos un llamado muy respetuoso a las y los alcaldes de los 11 municipios, así como a sus gabinetes, para que se sumen a este ejercicio. Solo de esta manera, fortaleceremos la democracia participativa y la confianza de las instituciones. Porque los gobiernos no son de los partidos ni de las autoridades. Los gobiernos son de y para la ciudadanía. La gente es la que nos brinda su confianza y esperanza. Y a ellos es a quienes debemos rendir cuentas. En Aguascalientes, asumimos nuestra responsabilidad con decisión. Actuamos con altura de miras, apegados a la legalidad y al Estado de Derecho, y por ello respondemos con la declaración 3 de 3, que lo tiene que hacer cada servidor público en todo el país. Más allá de la obligación, en este gobierno cumplimos por convicción. Lo hacemos determinados a consolidar un gobierno eficiente, transparente y de puertas abiertas. Hoy los titulares del gabinete y yo, como gobernadora, cumplimos la responsabilidad de presentar en tiempo y forma nuestra declaración 3 de 3, y que lo íbamos a hacer ante transparencia mexicana y que queremos anunciarle a la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!